Bienvenidos a esta misa de la ascensión del día de San José Labrador, el viernes de la tercera semana de la resurrección de la Pascua. Ofrecemos los dolores y alegrías trabajos en el día y unirnos por todas las fiestas del mundo aquí en la ascensión. Amén. 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 ver que ya tenemos música este día, gracias a la familia por venir, y también a la lectora, gracias por venir. Durante esos días ya pasó la resurrección, hay tiempo para organizarnos un poco más y estamos ya un poco con música, un poco con otros lectores para que no se cansan de nosotros, ¿sabes? Pues, preparemos nuestros corazones este día, recordarles nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra o de emoción, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, reo a Santa María siempre que he, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, que infiela de nosotros, Señor, que infiela de nosotros, Señor, que infiela de nosotros, En piedad de nosotros, Cristo en piedad de nosotros, Cristo en piedad de nosotros, Cristo en piedad. En piedad de nosotros, Señor en piedad de nosotros, Señor en piedad de nosotros, Cristo en piedad. Oremos, Dios nuestro creador de todas las cosas que has establecido para el género o algo, has establecido el precepto del trabajo, conceded propicio por el ejemplo y con la protección de San José, que podamos cumplir con las tareas que nos asignas y alcancemos la recompensa que nos prometes por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive en contigo la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Salvo amenazado todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco, cartas que le autorizaban para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres que seguían la nueva doctrina. Pero sucedió que, cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplando. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía, Salvo, Salvo, ¿por qué me persigues? Preguntó él, ¿quién eres, Señor? La respuesta fue, yo soy Jesús, ¿a quién tú persigues? Levántate, entra a la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido muros de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Salvo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y de ahí estuvo tres días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció al Señor y le dijo, Ananías. Él respondió, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso, llamado Saulo, que está orando. Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le ponía las manos para que le cobrara la vista. Ananías contestó, Señor, he oído a muchos hablar de este individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poder poner presos a todos los que invocan a tu nombre. Pero el Señor dijo, no importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuando él tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró a la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo, salvo. Hermano, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y que eres lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas se le desprendieron de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en la sinagoga, afirmando que Jesús era Hijo de Dios. Palabra Señor. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Aleluya. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Aleluya. Aleluya. ¡Aleluya! 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 Palabras de Dios, su Espíritu te orina, tú tienes palabras de vida eterna. ¡Aleluya! 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 Que el Señor esté con ustedes. Y con su Señor. La lectura anda el santo evangelio según San Juan. Gloria a ti. En aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo. Yo les aseguro. Si no comen la carne del hijo del hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la Sinagoga de Carpán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, es bonito una familia de cantantes como el Juan Rafa. Aquí están, ¿no? Los primos y qué bonito, ¿no? Es una de las bendiciones de viviarnos juntos ahora. Pueden cantar juntos aquí en este misa delante de la cuarentena, ¿no? Mi gusto vernos y gracias por venir y acompañar y apoyar en esta celebración de Dios. Esta celebración de la dignidad de Dios y en una manera especial de San José, ¿no? El obrero. Aquí está su estatua. Pues hoy es uno de los días que hay demasiadas cosas. Saca tu papel para tomar notas porque vas a olvidar, porque voy a dar demasiado, ¿no? Bueno, pues primero es la fiesta de San José obrero. Entonces merece la pena hablar un poco de esta fiesta. Segundo es la lectura de la conversión de San Pablo. Tercero es la lectura de Juan capítulo 6 donde Jesús dice la importancia de la iglesia. Que hay de comer su carne y beber su sangre y que es comida verdadera y bebida verdadera. ¡Wow! La iglesia los amo mucho, te amo mucho, pero es demasiado, ¿no? Es un baquete hoy, ¿no? Y... Y es primer viernes. Y primer viernes también. Ay, 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 ok. Pues gloria a Dios, aquí estamos. Bueno, supongo hay aún más cosas también. Pues San José obrero, en los años 50 del Papa, nombró hoy un día de San José obrero. Y esta era para santificar una fiesta secular. Ya en el primero de mayo era el día de los trabajadores, ¿no? En el siglo XX, especialmente a finales del XIX, ya era industrial, ¿no? Y... Esto también del comunismo, el conflicto, ¿no? No la unidad del amor, sino el conflicto entre trabajadores y productores. Y era... no hubo problemas. Uno de los problemas es que el trabajo, ya con el industrial, ya no era obra de amor, obra de arte, de crear, no crear. Era obra de máquina. El ser humano ya era solamente otro recurso. Recurso que usaban y tiraban. Que no pagaban. No sostenían sus familias. Entonces, sí había problemas. Hubo problemas. Y todavía luchamos con esto. El obrero no es solamente otro recurso. Es un ser humano. Y... El Papa dijo, vamos a bendecir este viejo San José obrero. Para inspirarnos a entender la dignidad del trabajo, ¿no? Para santificar este... este movimiento buscando, ¿no? Los derechos de los trabajadores. Y muchos de los fundadores de esos movimientos por los derechos humanos del ser humano eran los lindos. Aquí en Oregón era una mujer que llegó a ser monja y el obispo. Los... Católicos. Todavía tenemos esa obligación, ¿no? De... Luchar por la dignidad del ser humano. Desde su concepción hasta su muerte natural y toda su vida entre. Que incluye esto en la obra. Pues es una de las llamadas, ¿no? Las primeras lecturas de la gran llamada de San Pablo, ¿no? Pues Dios puede usar todo para su plan, para la santificación y la conversión del mundo, ¿no? Para llegar al cielo. Y él llamó hoy a San Pablo que iba en persecución de los... de los cristianos, los primeros católicos. Y Dios dijo, ¿no? Y Dios dijo, ok. Es de mí. Tengo un plan para él. Usted conoce la historia. Léelo otra vez. No. Cuéntala a tus niños. ¿Saúl? ¿Saúl? ¿Por qué me persigues? Pues quién eres, Señor? Soy Jesús. Que me estás persiguiendo. Este hecho es súper importante en el contexto de lo que estaba hablando de la labor. Tu jefe es Jesús. Si es bautizado. El miembro del cuerpo de Cristo. Pero aún si no es bautizado, es ser humano. Creación de Dios. Aún más si es bautizado, es tu hermano. Tu obrero también. Los trabajadores son Cristo. ¿Cómo estás tratando a Cristo? No. De tus labores. Los labores. Los tratan como Cristo. Los tratan como. Los tratan como. Recursos. Como cosas. Pronto vemos la dignidad. Ay, yo no quiero tratar a Jesús así. Pero cuantos, ¿no? Los que son jefes que. Que. Pagan sus trabajadores nada. Y están viviendo en casas gigantes. Comprando otro coche. Yo recuerdo un hombre que decía. Ah, nunca suben los sueldos. Si quejas demasiado. Te pasan, ¿no? Te despiden y llegan otros para abajo. Y este trabajo eran católicos. En un día dijo. Pues yo estaba trabajando con mi amigo. En su traje. Y mi jefe estaba. ¿No? Poniendo muchas cosas. Lujosos en su troca. Y no nos van. ¡Ni nos van. Quieren dar unos. Un, un. Un levanto. Lavanto de sueldo. De diez centavos. Pero tiene para. Lantas bonitas. Y este era un joven de. 16 años 17 años su corazón entendía la injusticia como es que un buen católico puede pagar a sus trabajadores tan menos mientras él gasta tanto en lucuria no no lucuria lucos ahí está Dios solo es Jesús que persigues los trabajadores son Jesús y todo eso también en la universidad este es mi cuerpo, es mi sangre San Pablo va a decirlo fuertemente también en los corintios si no entiendes que está comiendo si no reconoces el cuerpo de Cristo en la fractura del pan comes y bebes condenación wow y si lees este de primer corintios si está hablando del cuerpo y sangre en ese sentido del cuerpo y sangre de Cristo pero con él dice si no reconoces al cuerpo de Cristo más que nada está diciendo si no reconoces al cuerpo de Cristo en tus hermanos comes y bebes condenación que Dios tenga misericordia de este jefe que está no está reconociendo a Jesús en sus hermanos cuando come y bebe la sangre de Cristo con ellos en la misa wow ya entendemos el peso o la la gravedad de esa fiesta pero también en ese luchando por la dignidad de los trabajadores y sus derechos que tratamos a los jefe también como Cristo esta es la parte del problema no la violencia esta del marxismo al comunismo ateo que dice no hay una discordia que estos y esos son desacordados nunca pueden lutar es como conquistarlos pero es de no a Jesús sin trabajar luchar por los derechos de tu hermano mientras amamos a la persona frente de nosotros enseñando a los católicos o a los cristianos o a las personas la dignidad del ser humano no quitando la dignidad no ganamos enseñando la dignidad de alguien quitando la dignidad de otra persona no funciona los niños lo reconocen pero también nosotros lo reconocemos hay algo no está bien dicen una pero hacemos otra finalmente una cosa de doctrina en esta fiesta pero en este día de fiesta del tiempo de pascua con este ya estamos ya el gurme de este de Juan capítulo 6 si nunca lo han leído lea Juan capítulo 6 completo empieza con esta de los 5 mil personas luego empiezan a hablar de Jesús como el pan bajado del cielo que la palabra de Dios y luego ahora de la eucaristía está hablando de la misma la lectura de la palabra y luego ya de la eucaristía y ellos dicen es interesante griego tiene dos palabras para comer y voy a traducir uno comer y el otro como masticar morer en este sentido que tiene más acción más y dicen como puede hacer como puede tu hombre dar su cuerpo sangre para comer y Jesús dice amen les digo si no mastiquen mi cuerpo y ver mi sangre no tendrá vida él no baja estoy hablando simbólicamente lo que comemos es lo que mordimos es su cuerpo lo que bebemos es su sangre él usa esta palabra como masticar que hace un perrito con su huecito no esa es la palabra que se puede usar para eso supongo que hay otra palabra en español pero no lo sé entonces Jesús usa una palabra muy viva para que entiende que no está hablando solamente místicalmente ay tienes que comer y por eso lo sentimos en este tiempo nos alimentamos de verdad por la palabra de Dios esto es lo que he hablado toda esta semana que comemos de su palabra esta es la primera parte de Juan 6 pero también que comemos de su cuerpo y su sangre y la iglesia dice este es un requisito de ser católico que por lo menos una vez al año que convulgas para mantenerte católico para demostrar que eres católico por lo menos una vez al año que te confieses de verdad arrepientas y convulgas que comes que masticas el cuerpo de Cristo y su alma cuerpo al cuerpo sangre alma divina una vez al año por lo menos si eres parte del cuerpo de Cristo parte de la iglesia es un requisito nuestro se llama la obligación pascual de convulgar a darme los de cuenta a días por lo menos una vez de la resurrección este año vamos donde supongo que el obispo va a decir que tienen que tenemos más tiempo pero es serio ya sabe cuantos de nosotros vamos a misa con nuestra familia pero nunca convulgamos pues que necesita cambiar hay tiempo de arrepentir y hay tiempo de acercarte de nuevo a Cristo para la vida eterna no tengas miedo si hay algo impidiendo una frustración un pecado una herida que un sacerdote alguien hizo contra ti quizás estás todavía no con el dolor de un ser querido que ha fallecido pues venga háblame habla con alguien de la fe que respetes pero que vengas a Jesús que está verdaderamente aquí en el cristiano y todo el día está comenzando los martes de seis a siete y media bien Orenos. Por nuestras intenciones, por el Papa Francisco y todos los sacerdotes, incluyendo el Padre David Jaspers y el Padre Miguel Morsi, oremos al Señor. Escúchenos, Señor, te logramos. Por todos los ancianos, niños y jóvenes de nuestra comunidad, que Dios los guíe en este tiempo de cuarentena, oremos al Señor. Escúchenos, Señor, te logramos. Por la pronta apertura de las iglesias al público para poder recibir la Eucaristía en una manera segura, oremos al Señor. Escúchenos, Señor, te logramos. Por la recuperación de todos los enfermos con los que están sufriendo por la salud, incluyendo a Rocío González Esparza, oremos al Señor. Escúchenos, Señor. Por todos los trabajadores de la línea frontal que están a riesgo y alejados de sus familias, que Dios bendiga a sus pasos, oremos al Señor. Escúchenos, Señor, te logramos. Por aquellos que han fallecido, incluyendo a Vicente Santiago Alejo, Saúl Gallegos Ruiz, y la Madre de Luz, María Luz. Y consuelo para las familias que se pueden despedir de sus seres queridos, que Jesús viene a los corazones de fe y fortaleza, oremos al Señor. Escúchenos, Señor, te logramos. Y por la dignidad del trabajador, para condiciones humanas y seguras en el trabajo, por sueldos justos, y el reconocimiento de la dignidad de todos los seres humanos, oremos al Señor. Escúchenos, Señor, te logramos. Y por las intenciones que llevamos en el corazón de este libro. Oremos al Señor. Escúchenos, Señor, te logramos. Dios nuestro, Dios nuestro y todo poderoso, concede a quienes hemos concedido la gracia que, de la resurrección del Señor, resucitar por el amor del Espíritu Santo, a una vida nueva, o del mismo Jesucristo, con la intercesión de San José, obrero, los que vivimos enacia por los siglos de los siglos. Amén. 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 Dios está en el cielo, en tu gloria, Hosanna, Hosanna, en el cielo, Hosanna, Hosanna, en el cielo. Bendito es que viene el nombre del Señor, Hosanna, Hosanna, en el cielo, Hosanna, Hosanna, en el cielo. Bendito es que viene el nombre del Señor. Con nuestro obispo Alejandro y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acepto, Señor, acuérdate, Señor, de tus hijos, los trabajadores, y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa Siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor. La de su esposo, San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Paco, Andrés, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, en tu comandad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Veníse y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti. Que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. El cual, la misma de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos. Y levantó los ojos al cielo, así a ti, Dios Padre suyo, todo poderoso, dando gracias a este bendito. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo. Domenico, van a todos de él. Porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, al que va de la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias a este bendito, y lo dio a sus discípulos, diciendo. Toma y beba a todos de él. Porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna. Que será adramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en condenación mía. Este es el misterio de la fe. Ángel, amén. Anunciamos tu muerte. Acabamos tu resurrección. Soy Señor Jesús. Soy Señor Jesús. Oración Padre y nosotros tus siervos y todo tu cuerpo santo al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos, de su admirable ascensión a los cielos, le ofrecemos Dios de gloria y majestad de los mismos bienes que nos has dado. El sacrificio puro, amaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación, mire con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo a él, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, la ovulación pura de tu sumo sacerdote, bendice a él. Te pedimos humildemente, Dios Todoroso, que este ofrenda sea llamada a tu presencia. Hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que en cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Por Cristo nuestro Señor, amén. Recuerden que también, Señor, de tus hijos que los han precedido con el signo de la fe y duermen ya en el sueño de la paz, mente en medio de la luz. A ellos, Señor, de cuantos descansen en Cristo, concedeles el lugar del consuelo de la luz y de la paz por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, indios en la asamblea de los santos apóstoles y mártires. Por Juan, el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, felicidad y perpetua, Águila, Lucía, Inés, Cecilia y Anastasia, y de todos los santos. Y acérpenos en su convenía, no por nuestro mérito, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor, nuestro amor, quien sigue creando todos los bienes, los santifiques, los bienes de vida, los bendizas y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con él y en él, batirios, Padre, unipotente, unirán del Espíritu Santo, con honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. 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 hoy nuestro Padre cada día, perdón de nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ven. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todo lo mal, Señor, y concednos la paz en nuestros días, para que ayúdanos por tu misericordia vivamos siempre, libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad, y que vives en reinos por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes, y compartimos los siglos de la paz. Señor Jesucristo, que viva el dolor y su dignas del pecado del mundo, piedad de nosotros en piedad. Ordero de Dios, dignas del pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Danos la paz, danos la paz. Quédate el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy libre de quien interese mi casa, y no soy libre de Dios que quita el pecado del mundo, y no soy libre de Dios que quita el pecado del mundo, y no soy libre de Dios que quita el pecado del mundo, y no soy libre de Dios que quita el pecado del mundo. Como si ya estuvieras ahí, y no soy libre de Dios que quita el pecado del mundo, y no soy libre de Dios que quita el pecado del mundo, y no soy libre de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy libre de Dios que quita el pecado del mundo, y no soy libre de Dios que quita el pecado del mundo, y no soy libre de Dios que quita el pecado del mundo, Por lo que voy a adorar Cristo en mis cielos Cristo en mis cielos Cristo en mis cielos Cristo en mi corazón Cristo en mi corazón En esta paz que me creen La alegría de siempre Por lo que voy a adorar Señor Jesús Mi salvador Amor eterno Amor divino Ya no falta nada Lo tengo, no Lo tengo aquí 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 mente, que adentro de San José, llevemos en nuestro corazón las pruebas de tu amor y gocemos siempre del fruto de la paz eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues otra vez tenemos misa el domingo a las diez y media de toda la comunidad. Durante el tiempo de cuarentena estamos unidos en Dios como una familia y después a la una y media de una y media a dos y media vamos a tener la adoración en el parquerero. Pueden pasar si quieren un poco de adoración en el coche y pedimos que se mantengan en el coche para la seguridad y para cumplir la ley y no tener grupos grandes. ¿Era el estudio de Biblia? Oh, sí, esta noche, si no han aprendido bastante, pues esta noche a las siete, siete a ocho, tenemos estudio de Biblia de los hebreos, la carta a los hebreos y vamos a cubrir los primeros dos capítulos, veremos cuánto cubrimos. Esta primera parte es muy profunda, es muy bonito. Otra cosa que uno dirá, aunque sí, pero adelante vamos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciende sobre ustedes y permanece que para siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden vivir en paz. Demos gracias a Dios. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las asechanzas del hombre. Que Dios manifieste sobre él, su poder, en nuestro humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás, de los demás espíritus malignos que vaguen por el mundo, cuando la perdición de las almas. Amén. 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 Amén.